hola qué tal bienvenido todo el mundo a este maravilloso canal de youtube que busca compartir la información que nos viene bien para navegar por estos mares de la vida de una forma exitosa para saber que tenemos un barco para saber que ese barco tiene un timón unas velas para saber que podemos llevarlo a donde queramos no a donde tantas veces nos ocurre que la vida nos lleva y decimos pero qué hago yo aquí si quería ir allí así que hoy tenemos en este aporte de conocimiento vital a gloria chever y arango como otras veces que hoy nos va a hablar de la psicología y el alma humana un tema maravilloso porque claro hay cuestiones hay conceptos que intuimos que creemos que entendemos pero que hoy gloria nos los va a desgranar antes de darte paso gloria un momentito deciros a modo de presentación que gloria eche berri arango es psicóloga clínica por la universidad de los andes bogotá colombia con 30 años de experiencia en terapia psicológica con niños jóvenes y adultos ella obtuvo el título de psicoterapia antropofósica en buenos aires argentina título impartido por el botán de tornach suiza y su correo electrónico lo tenéis aquí debajo también es g-echeberry66 arroba hotmail.com por si queréis hacer alguna pregunta sobre esto gloria buenas tardes que alegría tenerte aquí otra vez con todo este maravilloso montón de sabiduría para compartir gracias por estar aquí hola encantada estar compartiendo en tu canal estos conceptos que para mí son como pan caliente en mi propio proceso es la idea esto de pan caliente quiere decir que estos son las cosas que estás manejando en tus últimos seis meses en tu último año de vida que estos son las últimas cosas que estás integrando y que ahora te sientes con ánimo de compartir verdad es el tema que quiero compartir como psicóloga de profesión y como estudiante del alma en la vida ese es como mi profesión muy bien pues empieza ya que ya tenemos ganas de empaparnos de todas estas cosas que nos vas a contar bueno empieza bueno entonces yo quiero comenzar con el que comprendamos qué quiere decir la palabra psicología que es la que todos oímos pero como nadie puede lograr entender qué es la psicología psiquis se refiere a alma mente o espíritu y logía quiere decir estudio de o conocimiento o ciencia por lo tanto la psicología debería hacer el estudio del alma pero el alma humana la hemos entendido en la academia como mente como cerebro como neurobiología si solamente es su componente físico pero ha dejado de lado el componente espiritual del alma que es lo que digamos a través de mi estudio tanto personal como a través de la antroposofía la antroposofía logré comprender que era el alma porque todas mis especializaciones todo mi estudio siempre carecía de un concepto que me permitiera estar bien arraigada de ese concepto o sea creer en el alma entonces el término alma se ha ido desdibujando porque desde Platón Aristóteles que hablaban del alma pues en esta época ya no se habla del alma llevando a que de alguna manera el concepto de alma se haya materializado o sea se le perdió el elemento de espíritu entonces en la antroposofía es claro como Rudolf Steiner conocedor de este tema espiritual digamos explica el ser humano como un conjunto de un cuerpo un alma y un espíritu donde los tres son componentes importantes entonces ese alma es el intermediario entre el cuerpo y el espíritu por lo tanto la psicología debe estar relacionada con el espíritu no solo con la materia no solo porque si tiene que ver con el cuerpo también entonces digamos que este concepto es importante entenderlo y yo lo he retomado de un psiquiatra antropósofo holandés que se llama Seilmans van Emihoen donde él ya desde el siglo pasado ya estaban entendiendo el concepto de alma en la antroposofía porque es la antroposofía es la ciencia del espíritu por lo tanto todos sus conocimientos están basados en el desarrollo del espíritu pero entonces como la psicología es el estudio del alma pues ese es mi aporte digamos en poder integrar estos conocimientos para poder hablar realmente de qué es el alma entonces digamos que para ver un poco qué es el alma hay algunos conceptos que nos ayudan de filósofos poetas porque esto digamos no es una cuestión reciente Cuelpe que en su lectura sobre psicología decía que consideraba que el alma no era un mecanismo sino un conjunto vivo y activo dominado y dirigido por el yo este concepto es muy importante después vamos mirando el yo que es muy importante Silencios que era un místico decía dos ojos tienen el alma uno que mira en el tiempo y otro que marcha adelante hacia la eternidad Novalis también en sus fragmentos expresa que el asiento del alma se halla allí donde el mundo interior y el exterior se tocan ahí donde se penetran mutuamente se halla ese asiento en cada punto de interpenetración entonces ahí es cuando entendemos que el alma es de alguna manera está entre el cuerpo físico y el espíritu entonces el alma de alguna manera es una misteriosa entidad que está omnipresente y apenas es localizable uno no dice donde está el alma es poderosa, es delicada y pueden vivir pensamientos eternos o pasajeros en la paz interior de nuestro ser es donde se va a revelar el contenido de nuestra alma fíjese como nos va llevando a esa interioridad tranquila para reconocer como lo anímico me permite estar viva, tranquila y conmigo misma en paz digamos que eso es lo que buscamos los seres humanos ¿no? estar en paz, disfrutar la vida y hacer las cosas que uno tiene que hacer ¿no? esa interioridad que se expresa con la palabra alma ¿sí? es el aspecto más íntimo de cada ser humano el alma es el aspecto más íntimo que solamente nos concierne a cada uno ¿sí? en español el alma viene del latín ánima y del griego anemos que es viento aliento ¿sí? en el alma se nos presentan muchos estados para que vamos entendiendo qué es el alma ¿sí? que los vamos distinguiendo en percepciones, sensaciones, representaciones, recuerdos, sentimientos, emociones, apetitos, impulsos fíjense que todos son, no son tocables, no se pueden tocar ¿sí? entonces ahí está la expresión del alma en todos estos conceptos o estas ideas entonces el alma pues está entre el espíritu que es lo externo y el mundo interior que es la parte del cuerpo ¿sí? entonces el mundo exterior uno lo va a captar a partir de los sentidos ¿sí? que son las puertas del alma o sea tiene que empezar uno a volver a ocuparse de los sentidos el olfato, el tacto, el gusto para poder aprender a captar el alma porque ya los hemos perdido ¿sí? y hay un mundo interior que se percibe por los sentidos ¿sí? digamos que es esa parte interna donde cada uno va captando cómo estoy viviendo el mundo qué está pasando, cómo me siento, qué estoy viviendo en esta parte entonces el cuerpo es la parte física donde se va a manifestar el alma ¿sí? y el espíritu está permanentemente en el cuerpo ¿sí? o sea el espíritu no es algo que vaya a estar cuando nos muramos no, el espíritu es la energía que permite que estemos vivos pero conscientes ¿sí? entonces cuando el espíritu libera el alma de la atadura del cuerpo vuelve a unirse con sus cualidades que las cualidades del alma son buena, bella y verdadera ¿sí? el cuerpo muerto está fuera de la región del alma ¿sí? el cuerpo vivo sí entra en contacto con el alma entonces cuando uno se muere pues el cuerpo físico se queda en la materia pero su alma continúa ¿sí? sigue porque la verdadera esencia es espiritual, es eterna ¿sí? que es lo que estamos retomando entonces tanto el cuerpo como el alma son de origen espiritual ¿sí? entonces el alma se relaciona de dos formas o se abre cuando entra con un contacto agradable con las personas benefactor, placentero o se cierra cuando hay algo desagradable, agrio, amargo ¿sí? perjudicial entonces estamos en una época en que el alma está muy cerrada porque hemos vivido tantas historias de dolor, de tragedia, de muerte que el alma se ha cerrado porque el alma es muy sensible ¿sí? entonces ese sentir es palpar, es tocar, es tocar interiormente o sea el alma tiene que ver con ese toque interior ¿sí? el alma está anhelando sentimientos positivos que la eleven por encima de esto temporal porque lo temporal sabemos que es pasajero pero siempre estamos esperando que mi alma se eleve a un sentimiento que es lo que decía Nietzsche el anhelo de placer busca la eternidad ¿sí? o sea todos nuestros pensadores siempre han pensado que esta tierra no puede ser todo lo que estamos viviendo entonces el alma necesita esos sentimientos positivos pero el alma cotidianamente está viviendo dolorosamente todo lo que pasa aquí en la materia, en lo temporal día a día recibe mucho dolor, mucha información pero entonces el alma viene a ser ese núcleo de la interioridad del alma del ser humano ¿no? del hombre, ese es el núcleo entonces el alma puede tener sentimientos de simpatía o antipatía de placer o displacer, de amor o odio ¿sí? pero el sentimiento de amor es el que puede llevar a este éxtasis inimaginable a esa sensación de serenidad interior del alma que es lo que en el fondo uno busca tener el alma serena y tranquila cuando aprende el tipo de amor que es un tipo de amor no terrenal porque realmente el amor lo vemos vinculado siempre con el cuerpo con el deseo, con el apetito ¿sí? que nos vuelve y nos ciega como hacia un amor más animal entonces las relaciones entre las parejas pues se vienen dando muy corporalmente muy de posesión, muy de deseo, muy de apetito y se va perdiendo el concepto del amor que tiene que ver más con lo espiritual digamos que ese es el verdadero amor ¿no? ese amor eterno digamos que es la idea bueno entonces aquí hay una parte muy importante dentro de estos conocimientos es que fíjense que la forma suprema del amor es el amor puro de Cristo porque Cristo está en el centro de todo este proceso evolutivo del alma y del espíritu Cristo fue el centro el que vino a digamos a resucitar a enseñar a los seres humanos a a morir en el cuerpo y a resucitar en el espíritu ¿sí? haciendo un un digamos un trabajo en el cual él pagaba con su vida los pecados de todos los seres humanos vino digamos a redimir el cuerpo humano al ser humano porque en la naturaleza en el espíritu y en el universo la ley de acción reacción está presente cualquier causa que uno haga siempre hay un efecto entonces hemos estado tan mal los seres humanos que Jesucristo tenía que pagar energéticamente ese daño que hemos hecho todos los seres humanos y vino a redimirnos entonces por eso es importante que dentro de este concepto el centro de todo este desarrollo espiritual es Cristo con sus palabras y con su amor incondicional porque mejor dicho el dolor que pudo haber sentido Jesucristo no lo pudo haber sentido nadie o sea de fuerte que ese tiene digamos también ese misterio del golgo que tiene todo un proceso espiritual del nacimiento del yo en el ser humano ahí fue cuando comienza esas fuerzas internas a tener que separarse del Dios porque es cuando Jesucristo dice por Padre ¿por qué me has abandonado? ¿sí? porque ya Él tenía que actuar por sí mismo porque cada ser humano viene a encarnar un yo que es esa fuerza capaz de serenar el alma ¿sí? entonces todos estamos en esa búsqueda de conocer quién soy yo como un individuo que es un aporte muy importante de Rolf Steiner de la individualidad porque normalmente nos perdemos como quién soy yo será que yo soy mi carrera será que yo soy este cuerpo físico quién soy yo pero ese yo es digamos es reside en el alma ya ¿sí? ese yo y es el núcleo de la personalidad de cada ser humano es lo más real en nosotros y lo más difícil de captar el yo es sentirse a sí mismo como un ser personal independiente frente al resto del mundo el yo para Rolf Steiner es el que se diferencia de todos los demás solo puedo decir yo la persona yo no puedo decir tú cuando digo tú no estoy hablando de mi yo el yo es esa fuerza más íntima en nosotros que trasciende al cuerpo y al alma ¿sí? es lo que permanece en esa evolución espiritual el núcleo que permanece en esa evolución es el yo entonces el yo es una intelequia eterna que constituye el fundamento de nuestro verdadero ser es el germen divino que existe antes de nacer y continúa cuando muramos el alma es la forma de actividad del yo ¿sí? o sea que el yo evoluciona el escenario del yo es el alma ¿sí? entonces pero siempre hay un eje un centro que es el yo entonces el alma debe despertarse respecto a su relación con el universo espiritual porque en este momento el alma está siendo sometida a la materia el alma como en una imagen muy bonita rosacrucista se muestra un ser alado oprimido por un ser animal porque el alma no ha podido surgir el verdadero alma del ser humano porque estamos de todas maneras en una evolución espiritual que depende de la autoeducación de uno mismo porque este es un proceso como hablamos del yo cada uno tiene esa responsabilidad consigo mismo desde su interior digamos ir encontrando ese yo espiritual y relacionándolo con el universo espiritual porque soy yo frente al universo entonces en ese momento ya podré conocer los grandes ideales que son verdad belleza y bien son los grandes ideales del alma entonces hay un camino en el sendero del autodesarrollo que es la ciencia espiritual de Rudolf Steiner digamos que el hombre debe conocerse a sí mismo y al mundo primero respetando lo verdadero lo bello y lo bueno ¿sí? Rudolf Steiner voy a dar una cítica de él decía si el hombre se conoce a sí mismo su yo se convierte en el mundo si el hombre conoce el mundo el mundo se convierte en sí mismo ¿sí? entonces vemos la importancia del conocimiento de sí mismo que es lo que los filósofos toda la vida han preguntado ¿quién soy yo? y entonces ese yo tiene que trascender la materia para poder encontrar su origen espiritual ¿sí? entonces la evolución se da cuando hay un ennoblecimiento purificación y espiritualización del alma por parte del yo el yo se encarga de ennoblecer purificar sanar lo que uno ha hecho y espiritualizarse la conciencia es el aspecto más importante de esto porque el alma tiene conocimiento de sí mismo gracias a la conciencia el alma comienza a pensar si digamos tomando la conciencia como un estado del alma soy consciente es saber que tengo un significado interior que yo tengo mi propio significado ¿sí? el alma es es un ser auto existente que reposa en una realidad espiritual el alma se contrapone a las fuerzas virtuales mediante el conocer la forma en que el alma evoluciona es mediante el pensar el conocimiento para que llegue a afectar físicamente ese pensamiento que yo logro establecer de la vida me permite vivir en paz ¿sí? ¿de la voz? ¿se ha que está funcionando mal el micrófono? Sí, Gloria me parece que el micrófono ahora ha fallado algunos momentitos muy pequeños pero nada casi nada pero ahora ha fallado un poquitín más tienes tu micrófono de la aplicación zoom cerrado ahora mismo tienes que abrirlo te lo has cerrado tú abre ahora tienes abierto ya listo ha fallado solo puntualmente muy poquito pero sobre todo en sus últimos 30 segundos cuando has dicho parece que está fallando así que sí que ha fallado bueno pero se te está escuchando se te está escuchando bien todo entonces estamos hablando de la autoconciencia porque es cada ser humano ser consciente de sí mismo ¿sí? entonces siempre hay una polaridad entre la vida y la conciencia ¿sí? la conciencia es la que se opone a la vida es una pequeña muerte parcial y la muerte es una gran conciencia total es es todo un cambio de conceptos entonces digamos que hay una conciencia del yo ¿sí? de que es un estado espiritual que está por encima de la autoconciencia y que está más dirigido al alma y a la vida orgánica bueno el alma es lo presente como diría Rudolf Steiner el momento actual es lo presente lo interior del hombre todo lo pasado se ha convertido en algo exterior ¿sí? entonces las cosas han surgido por el logos que es lo que uno comienza a entender para que uno ya le ponga esto como un poquito más de epistemología de reflexión en el cual las cosas surgen por el logos de la palabra creación ¿sí? que era en el principio y por la cual todo había venido a ser todas las cosas han sido hechas por el verbo y sin él no se hizo nada de lo que esté hecho eso es lo que decía en el evangelio de Juan ¿sí? la palabra entonces es el símbolo supremo su ser divino ¿sí? que viene a expresar su relación con el universo el uso banal de las palabras se va convirtiendo en una creación de realidad entonces todos con las palabras utilizamos una creación al hablar o decir cosas inapropiadas estoy creando realidades ¿sí? y cada palabra se va convirtiendo en la expresión de mi yo por lo tanto uno debe aprender a cuidar las palabras lo que yo digo que realmente sea desde mi alma porque lo más fácil es que todos nos dejamos llevar por las emociones y atacamos y insultamos y agredimos a los demás porque las palabras se han vuelto banales no se reflexionen porque hemos perdido nuestra capacidad de reflexión y somos muy impulsivos si atacamos de una vez el alma viene evolucionando porque esa es una parte importante de entender que el alma viene evolucionando según según Rudolf Steiner desde un alma sensible los comienzos del ser humano muy dedicada a comer a buscar el alimento a un alma racional y emotiva que ya piensa que no solamente se deja llevar por los sentidos a el alma consciente que es el alma que para Rudolf Steiner está presente desde el siglo XV y que es un alma que piensa reflexiona y actúa como un ser espiritual consciente porque este proceso es actual no es antes el ser humano no tenía esa capacidad de mirarse a sí mismo entonces vamos desarrollando un alma cognoscitiva que tiene un instinto innato de saber ¿sí? entonces hablamos de otros términos del alma el alma pensante el alma cognoscitiva y que está buscando digamos que los diferencia de los instintos virtuales y los deseos o apetitos que son del cuerpo físico porque ahí es cuando uno separa los los instintos los deseos lo de mi cuerpo físico con lo de mi alma que es es la evolución del espíritu digamos el alma poder trascender el cuerpo digamos desapegándose del cuerpo como tal ¿sí? para poder espiritualizarse ¿no? entonces el alma de alguna manera pues está en ese proceso ¿sí? para que avancemos saciar la verdadera fuerza del amor ¿sí? que abarca el amor por la naturaleza el pueblo las personas a los hombres a las mujeres el amor a la humanidad porque fíjese que el mensaje de Jesucristo siempre ha sido el amor ¿sí? el el Cristo entonces tenemos que aprender a amar de esa forma que es el amor a la humanidad es el amor verdadero no es el amor pasional el amor de posesión es el amor ágape que habla de un amor más trascendente ¿sí? porque ese es el verdadero poder del alma de dentro hacia afuera Rudolf Steiner decía que todo lo anímico en la tierra es una sustancia fundamental de amor que todos los fenómenos anímicos son transformaciones y modificaciones del amor y él hace la analogía del amor como un vaso de agua que está cada vez más lleno en la medida en que se derrama y ofrece su agua ¿sí? una analogía muy bonita donde uno le permite entender el concepto de amor diferente al que manejamos o el que no entendemos porque siempre estamos buscando el amor pero no lo entendemos ni nos pensamos que es eso entonces es una fuerza que cuando se despierta es inagotable ¿sí? cuando se despierta esa fuerza del amor para llegar a ese amor hay que evolucionar internamente con el yo como núcleo del espíritu ¿sí? esa es el proceso que va aquí también les quería decir unas palabras de Geth que son muy bonitas en un poema entonces no se lo digas a nadie a los sabios solamente porque la multitud se burla enseguida quiero alabar a lo que tiene vida y anhela la etnia muerte ¿sí? si eres como las mariposas que ardiendo en el amor en deseo te consumes nunca podrás redimirte de la aflicción del amor y por fin en la luz anhelosa te has abrazado mariposa y dice y mientras eso no tengas ese muere y resucita eres solo un sombrío convidado en esta tierra oscura ese muere y resucita es el camino del alma que desde el sometimiento a los apetitos y sentimientos asciende hacia la libertad interior que se manifiesta por la fuerza del amor ¿sí? estas son como las máximas de toda la humanidad porque la humanidad toda viene aportando a esta evolución espiritual ¿sí? entonces hablando pues del amor que es lo más importante es el principio activo en el alma es la verdadera fuerza formadora y transformadora que es la suprema manifestación del yo mientras el amor no viva en el alma aún no se ha alcanzado el mundo del ser en el que tiene su origen el hombre espiritual entonces Steiner explica cómo el hombre todavía no es hombre como tal está evolucionando hasta llegar a ser el hombre espíritu que es un hombre que puede vivir en un cuerpo físico pero que no pierde su condición espiritual ¿sí? como permanente como conciencia los espíritus más nobles han reconocido el amor ágape como caridad como compasión como la cual expresa esa especie divina que es el mínimo sentimiento que uno puede tener por cualquier ser humano que odia que no quiere ver es ese de amor ágape ¿sí? el hombre todavía ha de venir a ser hombre su nacimiento como hombre aún no se ha consumado el misterio que tuvo lugar en el Golgota devela para todos los tiempos el eterno enigma de la evolución humana el camino de Cristo conduce a través de la vida y la muerte hacia la resurrección muere y viene a ser ese es como el verdadero significado de esa muerte de Cristo ¿sí? la luz del mundo venció a la muerte por el poder del amor sacrificial el yo reveló su ser divino y a la vez humano como prototipo de todo el género humano en ese misterio se hizo evidente para todos los tiempos la enorme importancia que tiene el dolor en la evolución todo dolor humano es pequeño comparado con el dolor que sufrió las humillaciones que tuvo que soportar Cristo ¿sí? todo dolor tiene el sentido la misión la interiorización la purificación de la espiritualización del alma humana por eso es que pues el dolor se va convirtiendo en en esa liberación hacia el espíritu ¿sí? para que lo transforme en un órgano para el yo cuando este encuentre su verdadero destino en cumplimiento de las palabras de Pablo no yo sino Cristo en mí cuando ya mi Cristo actúe externamente ¿sí? esa parte del amor de Cristo que nos enseñó cada uno lo recupere para poder ayudar a que la humanidad siga avanzando en este proceso evolutivo y no nos quedemos solamente como materia por lo tanto la psicología para que pueda ser fértil debe volver a retomar el concepto de alma porque la psicología se quedó estéril en las necesidades emocionales que se encuentran en este momento donde todo el mundo se quiere morirse deprime se suicida ¿por qué? porque la psicología no está estudiando el alma humana está metida en otros cuentos de que es la mente ¿sí? pero no el alma por eso el verdadero objeto de estudio de la psicología es una psicología con alma como lo decía Rudolf y ese es mi aporte que precisamente me voy a dedicar a explicar y hablar de este tema de la psicología con alma porque hoy voy a darte la primicia de que voy a abrir un canal de YouTube que se va a llamar psicología con alma ¿sí? para poder hablar así como más sencillo porque esto me toca leerlo mucho para poderlo explicar bien porque no es fácil pero de alguna manera mi alma es más sencilla que estos conceptos entonces quiero abrirlo en febrero 15 voy a abrir un canal que se va a denominar psicología con alma porque quiero empezar a trabajar este tema y que pueda volverse muy conocido y que todo el mundo recupere el concepto del alma ese es mi objetivo que lo vivamos que volvamos a retomar ese concepto como lo que realmente es bueno esto sería todo muy largo pero bueno trate de resumirlo lo que más pude muy bien Gloria ha sido una charla fantástica ha sido una conferencia estupenda yo creo que efectivamente tal y como tú has dicho en varias ocasiones a veces damos por hecho que sabemos lo que es el alma pero cuando profundizamos un poco más a veces no sabemos muy bien lo que es el alma ni cómo se manifiesta ni qué hace ni dónde está ni por qué y entonces claro esto de la psicología que ha perdido el alma entre comillas parece que ha perdido un poco el alma y tú nos la has vuelto a devolver a esta psicología con alma para que entendamos que no hay otro camino más que entender esto de que está unido todo y que sin el alma no vamos a hacer nada ni psicología ni nada ni vivir bien ni nada muy bien ha sido fantástico por eso invito solamente a dejarles una pregunta a todos los que están escuchando esta charla que se pregunten a sí mismo qué es el alma y lo empiecen a reflexionar porque es un concepto que cada uno debe volver a recuperar porque fíjate que lo decimos muy inconscientemente en las canciones en el alma mi eres tú o en la poesía o el alma en pena siempre hablamos del alma pero ya en la cultura el término se perdió y es lo que quiero como que se rescate no solamente el concepto sino todo lo que hay detrás de ese concepto del alma que es muy importante para la evolución espiritual del ser humano muy bien Gloria me ha parecido maravillosa también la noticia que has dado de que vas a abrir un canal de YouTube para hablar de todo esto con alma así que yo le animo a todo el mundo a que haga canales de YouTube para compartir con el mundo porque eso al final le va a llegar a una persona a 5, a 10 o a 1000 y eso al final siempre le va a venir bien a alguien siempre hay alguien que va a decir menos mal que vi este vídeo de Gloria Echeverry Arango en su canal de YouTube y me salvó la vida ese día descubrí mi alma o descubrí que hay algo más en ese momento de desesperación y yo creo que ese punto de que en alguna ocasión se le salva la vida a alguien fue la motivación por la que hice este canal de YouTube porque sentí que tenía que decirle a todo el mundo lo que a mí me había salvado la vida el 25 de mayo de 2013 entonces es que no hay más es que ¿para qué vamos a hacer un canal de YouTube? para compartir el conocimiento la sabiduría para compartir el alma es para esto para lo que lo hacemos así que me ha encantado que abrazas el canal de YouTube bien Gloria gracias gracias por disponer de este tiempo compartiendo con nosotros por disponer de este tiempo tú que ya llevas tantos años en esto y acumulando tanta información aunque lo de hoy ya nos has advertido que lo de hoy era pan caliente lo de hoy era algo que ha salido del horno hace poquito así que igualmente muchas gracias Gloria bueno Cristóbal a ti muchas gracias y a todos los que están escuchando que piensen en ese concepto que es mi aporte como Gloria muy bien pues nada ha sido un placer un abrazo hasta pronto en cuanto tengas el canal de YouTube espero que me lo comuniques y me pasaré a hacerte alguna visita adiós adiós gracias claro que sí bueno chao